hola gente estamos en un nuevo vídeo es una reacción a un tema de casey o se llama no sé qué voy a hacer y luego hay muchos nombres que si los pronunció saben que va a terminar muy muy mal invocaré hasta el diablo yo pronuncio todo mal y bueno gente decirle que se pasen a mi tema después de escuchar esto ya que le voy a estar sacando un video clip al tema que está en la descripción apoyaría bastante que vayan a darle un like ahora y tal vez terminando este mes o al principio lo también lo saque y me haría muy feliz que vayan y buena gente también comentarles que estaré parando cada 20 segundos el tema creo por ahí porque en realidad me lo bloquean sino y no esperen tampoco que comenten mucho que yo se va a disfrutar la música toda seguida porque no me llegará igual pero estos temas así me obligan y bueno gente vamos en 3 2 1 2 2 es fin que no bien voy a sonar y fin para con el punto me gusta que no te vuelvo a abandonar me voy a hacer esta vez por Duro placer, duro papel, el que me tocó interpretar Pa, como empieza con la base, o sea, me encanta, me encanta Y también me parece que va a ser un tema como los que ya he hecho antes O sea, con mucho flow y mucho ritmo Eso es lo que pienso, vamos a ver si es así Y le mete de esa letra que le queda muy buenísima Amigo, que letra, vamos Es pum 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 pum, pero no cada patrón, sino cada barra Pa, amigo, es un estallido, te explota la cabeza, amigo Muy buenas, le está quedando muy, muy bien Muy difícil, caminará, pilado, enamorada, de un cruel examinador Mira mi cara, mirada, temprano, oleado, obsesionado Por no perder un afilador, tú que me has visto Escribiendo este disco, preparando la segunda llegada de Cristo Destidiado, deprimido, exhausto, comportamiento irascible y nefasto Amigo, como le quedo esa la de Cristo Viendo, viendo la preparada de la llegada de Cristo Algo así, amigo Esa barra fue buenísima Ay, como lo estoy diciendo yo Va de barra en barra clavando toda, amigo Es buenísimo Y todavía con un ritmo que se lo escuchara todo seguido Me encantaría más Es por eso que no me gusta parar los temas también Me está gustando Voy a grabar y voy a pasar con todo Y al acabar, vas a abrazar mi trono Analizar, canalizar, banalizar, catalizar Voy a encontrar el modo Estadística, de la física Elasticidad, de la lírica Es mi actividad Esta habilidad llena mi vida Mi estabilidad es la mínima He aquí mi rap Bien caótico Amigo, esto es buenísimo Amigo Esas variaciones de flow métrica Con una letra Que está buenísima Que te clava todo Amigo Está siendo harto tema Por qué Y por qué te incompletar estos temas así, amigo Estrabótico y raro Exalcohólico Pedagógico Faro Melancrónico Metafólico Disparo Paso mi paro Y tras conquistaros voy a daros Testimonio De mi territorio Emporio Ilusorio Que custodio Episodios Gravitatorios Con dos folios Un laboratorio Es mi escritorio En el Amigo No, no, no Este tipo Otro nivel Amigo Otro nivel No entiendo nada Nada De nada Amigo Apenas Sé hablar español O sea Sí Pero Me vas a poner inglés O sea Amigo No, no, no No hagas eso O sea Para mí Yo que no entiendo nada Y bueno Cuando venga violadores Multiplica esto por tres Ya me pusiste contento Bueno Igual este disco Es del 2016 Vamos Que vuelva Que vuelva Amigo Si esto se multiplica por tres Wow Magia pura Por aquí Estoy pensando en dártelos a ti Pero aún así No sé Qué voy a hacer De un buen párrafo ejecutado Lo he complicado He mandado un comunicado No te ha llegado Estás oyendo al resucitado Toca mi herida Está cerrada Besa mi cara Vuelvo a la vida Porque así escrito estaba Qué maravilla Cuando más te lo necesitabas Llega a tu orilla Un mensaje de jabat Volve a soñar Más deporte y menos fumar Ponte a sudar Más acer y menos dudar Para mis fans Un gran amor Les mando A los demás Esto es lo que les lanzo Amigo ¿Sabes cuántas bombas lanzas? Cada tema que saca Es una bomba tras otra Y cada barra mejor dicho Es una bomba tras otra Amigo Buenísimo Me encantó este tema Buenísimo Y bueno gente Espero que lo hayan disfrutado No se olviden de pasar a mi tema En la descripción También apóyame a mí El recuerda gente Si estás aquí Es porque el rap No es un niño Ya